Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios Con cámara delavivamiento.com Revolucionando las redes con la palabra de Dios Y quiero ver como puedo tratar de bendecir su vida por medio de algunos principios que quisiera compartir con usted Y hablarlo sobre el tema reemplazando mi realidad por mi verdad Necesito que usted tome a la persona que está al lado suyo, lo toque, le dé un codacito con respeto a algo Y le diga reemplazando mi realidad por mi verdad No le van a tomar la palabra si usted se lo dice como si le estuviera anunciando un mortuorio ¿Qué le pasa? Dígaselo reemplazando mi realidad por mi verdad El libro de la carta a los romanos en el capítulo 4 en el verso 13 Dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia La promesa de que sería heredero del mundo Sino por la justicia de la fe Porque si los que son de la ley son los herederos van a resultar la fe y anulada la promesa Pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión Por tanto es por fe para que sea por gracia A fin de que la promesa sea firme a toda su descendencia No solamente para la que es de la ley Sino también para la que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios a quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si fuesen El creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó en fe Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la estilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Dígale a alguien Él es poderoso Para hacer Todo lo que había prometido Puede tomar asiento Veremos como Sabe dentro De todo este mensaje Lo primero que quiero hacer Es tratar de ver como defino Lo que quiero usar como plataforma O tema Tengo tres palabras que quisiera definir Número uno Estoy hablando sobre el tema Reemplazando mi verdad Por mi realidad Ahora cuando hablo de reemplazo ¿Qué es reemplazo? Reemplazo es la acción De cambiar una cosa por otra Es la acción de sustituir Algo por algo Alguien por algo Así que cuando Vemos en la Biblia Todo este concepto está muy implícito En todo lo que es la revelación escritural Por eso es importante entender esto Porque cuando Vimos todo lo que es el proceso Y el pastor Toribio Habló mucho de lo que De lo que es el código adámico También habló De lo que es el código mesiánico Y estos dos códigos Que aparecen en toda la Biblia No son un accidente De hecho Nada de lo que ocurre En Adán Por trágico que parezca Fue parte de De una ignorancia divina O de que algo Se le salió de las manos A Dios Todo lo que pasa en Adán Estuvo planificado Estuvo planeado En la mente de Dios Y usted dirá Pero como tú me vas a decir Que Dios Que Dios planificó El pecado de un hombre Bueno La Biblia dice En la carta En una de las cartas de Pedro Primera carta de Pedro 1.16 Dice Ustedes no fueron Rescatados por oro o plata Que son cosas corruptibles Sino por la sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha Preparado Desde antes De la fundación del mundo Aquí lo implícito es Que si había un cordero Preparado desde antes De la fundación del mundo Antes que el mundo existiese Entonces ya existía El remedio El antídoto Para sanar la maldad Que el hombre Habría cometido En otras palabras A Dios No se le salió De las manos El hecho Cuando Adán peca Por eso Dios No se sorprende Dios no se asusta Hello La religión No puede entender esto Porque la religión Entiende que Una caída De esta magnitud Es algo muy trágico Pero para Dios Lo que para el hombre Es algo trágico Es la oportunidad Para mostrar Algo más Excelente Porque dos personas Dígale Lo que fue tu desgracia Ay gloria a Dios Dígale Lo que fue tu desgracia Será utilizado Para manifestar La gracia De Dios Sobre tu vida Así que lo primero Que Dios hace Después que el hombre Peca Que el hombre falla Dios de antemano Tenía la fórmula Y esta fórmula Sería la que Dios Utilizaría Para entonces Reemplazar el primero Con el segundo Que dicho Sea de paso Aunque la Biblia Lo llame primero No era primero Ay no 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 Ay no Usted como que se me fue Aunque la Biblia Lo llame como el primer Adán No era el primero Como de esas Mira Él era Una sombra Según dijo Pablo Él era sombra Del que había de venir Una sombra Es una realidad Subjetiva No objetiva Por lo tanto Lo subjetivo Puede ser Transpolado Cambiado Movido Pero cuando lo subjetivo Existe Existe porque lo objetivo Lo sustenta Cuando hay algo Que debe ser sustentado Por otra cosa Lo que existe No es verdadero No es verdadero Es real Pero no existe Wow Así que Todo lo que aparece aquí No es más que un mecanismo divino Para poder introducir algo mejor El propósito de Dios A pesar de la caída De Adán Es introducir a Cristo Lo que Dios quiere Es mostrar su gloria A través de su Hijo La esencia La única forma visible De un Dios Que no se podía ver Señores Cuando yo digo esto Esto es serio Lo que les estoy intentando explicar Es que los ángeles Dígale a alguien Dígale a alguien Pidiéndolo a Él Veo al Padre Lo único que los ángeles Han visto de Dios Es la imagen El Hijo El Hijo es la imagen visible De un Dios Que no se puede ver Por lo tanto Todo el proyecto divino Tenía como propósito Manifestar la verdad No la realidad La realidad Era pasajera Ahora cuando yo hablo De verdad y realidad Es importante destacar algo Parecería como si yo estuviera Hablando de dos términos Que son sinónimos Uno de otro Lo real Y lo verdadero Pero hay una línea Muy delgada Que muchos no han visto En lo que tiene que ver Con una realidad Y una verdad Una realidad Es aquello que usted No puede negar Porque existe Usted no le puede decir Aunque usted crea Crea en las declaraciones De super fe A uno que tiene cáncer Que no lo tiene Porque por más que usted Se lo diga Lo tiene Ya me está mirando raro La gente Eso me gusta Si estoy chocando Con todo Ahora bien La fe La fe No niega Lo que vive Sino que lo asume Y entiende Que por encima De esa situación Hay algo más relevante La fe entiende Que lo que está pasando Es una realidad Pero no es una verdad Ay, 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 ay La fe entiende Que lo que está viviendo En su presente Es algo pasajero Es algo subjetivo Pero no es objetivo Nadie está aquí todavía Por eso es que el apóstol Pablo Cuando ve esta declaración Como dice A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Porque todo lo que me pasa Solo tiene como propósito Llevarme a la verdad de Dios Para mi vida Por eso La mujer del flujo de sangre Ella nunca dijo Yo no tengo el flujo Ella nunca dijo Ya yo no lo tengo Ella dijo Yo sé Que si yo toco El borde de su vestido Seré sana O sea Lo primero que hace Es reconocer su enfermedad Para poder Asar Ay, 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 ay Dígale a dos personas Tome a alguien de la mano Y dígale Es verdad que han habido crisis Es verdad que han habido problemas Es verdad que hay circunstancias difíciles Pero lo que estoy viviendo Es pasajero Es pasajero Yo no se oye Ahora La diferencia Una de las grandes diferencias Entre lo real y lo verdadero Es que lo real Es circunstancial Lo verdadero Es absoluto Por eso Jesús nunca dijo Yo soy la realidad Él dijo Yo soy la realidad Aleteia Que es un término Griego Que designa O descifra Lo que los griegos Pensaban con respecto A una verdad Y los griegos Entendían Que solamente Se llegaba Al conocimiento De la verdad Por medio de un proceso Pero quien está hablando No es un griego Sino un hebreo Por lo tanto La verdad Conceptual En la Biblia No es un pensamiento Griego Sino una filosofía judía Que es tomada Del término hebreo Etmed Que es tomada de una raíz Hebrea Emunaj Emunaj En fe Por lo tanto Hay gloria Hay gloria a Dios Hay que tener que entender Lo que estoy hablando aquí Una cosa Es lo que Dios Está diciendo Y otra Es la que usted Está viviendo Es posible Que se esté cayendo A pedazos Es posible Que se esté muriendo Pero ahora Que si mañana Por un tiempo Por un tiempo de gloria Por un tiempo de gloria Gozada 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 Ale Hacerlo adelante Hay gloria a Dios No, 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 no Por eso es que la Biblia dice Y muchos han Interpretado Acerca de Moisés Que Moisés Golpea la roca Cuando Dios le dice Que hablen Pero no entra A la tierra prometida Porque Dios le dijo No va a entrar No vas a entrar Y en un tiempo Dios me habló Y me dijo Te voy a enseñar algo Mira porque Moisés No entró a la tierra prometida Número uno Esa roca Representa a Cristo Moisés es una representación Personificada de la ley Y la concepción apostólica Enseña Que no es por la ley Sino por la gracia